Hoy, Claudia Sheinbaum presenta el resultado de tres encuestas. Tres encuestas que encargó una a la Comisión de Encuestas de Morena, que le entregó Mario Delgado, y otras dos que son de firmas particulares y que se les contrató por parte de Morena por haber sido firmas encuestadoras que tuvieron una aproximación mayor al resultado del 2 de junio. Me refiero a Encol, dirigida por Heidio Zuna, y de las Heras de Motecnia, dirigida por Rodrigo Galván. Es correcto. El resultado es, hay una mayoría abrumadora en México que exige una reforma al Poder Judicial. Es abrumadora, Álvaro, todos los reactivos que plantea, porque cada una de las encuestas preguntó algunas cosas extras, plantean que el mexicano quiere que ese poder pase por una reforma urgente. ¿Lo consideran profundamente corrupto, Álvaro, por ejemplo? Efectivamente. Esa es una de las razones por las cuales está de acuerdo la mayoría de los mexicanos en que haya una reforma al Poder Judicial. Por ejemplo, una de las preguntas que se formularon es, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial o no? En la encuesta de Demotecnia de las Heras, un 77% respondió que sí, 14% no y 9% no sabe o no contestó. En la de Encol, 83%, que es el número más alto, dijo sí a la reforma, 13% no y 4% no sabe o no contestó. Y en la encuesta de Morena, de la Comisión de Encuestas, 81% dijo que sí, 12% que no y 7% no contestó. ¿Podríamos hablar, Alejandro, de un promedio de 81% de las tres encuestas? Mira, pues ahí está el resultado. A ver, de las Heras, dice, la pregunta es, el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Echemón están proponiendo una reforma. ¿Estaba usted enterado o no? Sí, dice... ¿Qué es el reconocimiento? Así es, 51%, Encol levanta un 45% y la Comisión de Encuestas, 48%, es decir, entre una y la otra. Pues bueno, también es el nivel de conocimiento, es decir, la mitad y la mitad, mitad sabe el planteamiento de la reforma, mitad no sabe, efectivamente. Y luego, a ver la siguiente, señor Luis. Sí, también, la siguiente es esta, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? La respuesta es muy contundente, Álvaro. Sí, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? En, de las Heras de Hemotécnia, específicamente, la pregunta se refiere, todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. El 20%. Sí. La mayoría son corruptos, 38%. Pocos son corruptos, 26%, que es de las Heras. En realidad, los que ven corrupto al Poder Judicial están entre las primeras dos, o sea, tendrías que sumar 58% de corrupción, en el caso de de las Heras. Sí. En el caso de Encol son, es 51% de corrupción, y el de la Comisión de Encuestas es 55%, o sea, más de la mitad. Más de la mitad, en la mayoría de los casos. Y pocos son corruptos, bueno, es un, menos de una tercera parte, o pongamos una tercera, una tercera parte. Lo cierto es que cuando se le pregunta si ningún ministro, magistrado o juez es corrupto, pues los números son marginales. Sí, pero la mayoría son corruptos, ahí sí, para que veas es. ¿Qué otra pregunta se le formuló a los ciudadanos encuestados por estas tres, dos firmas y una a la Comisión de Encuestas de Morena? Bueno, ¿cómo cree usted que deban ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Y aquí otra vez, los resultados son contundentes en los tres ejercicios. En el caso de de las Heras, por elección del pueblo, 68%. Encol, por elección del pueblo de México, 75%. Por elección del pueblo, Comisión de Encuestas de Morena, 75%. Como actualmente se hace por la Cámara de Senadores, bueno, 25% según de las Heras, 21% encol y 18% de Morena. Muy poco es el... O sea, mayoritariamente en el caso de que sea elección por parte del pueblo de México. Así es. A ver, la siguiente. Presidente, ¿cómo cree usted, cómo cree usted y cómo cree usted que debe ser elegidos magistrados y jueces del Poder Judicial? Es muy parecida a la anterior. Muy parecida. Pero bueno, ahí están los resultados. También mayoritarios. Mayoritarios. Y luego las siguientes. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial que vigile, investigue y sancione a los ministros? O sea, una... ¿Qué es lo que está planteando la iniciativa del presidente? Que haya un órgano que efectivamente investigue la corrupción en el Poder Judicial. Sí, porque lo tienen, pero sí... El Consejo de la Judicatura es juez y parte. Así es. Y la respuesta aquí también es muy... Contundente esta, Alejandro. De acuerdo de las eras, 87. ENCOL, de acuerdo, 85. Comisión de encuestas, 89. Está, por ciento, está de acuerdo. Es contundente. No, es contundente. Es mandato ese. A ver, que sigue. La siguiente es... Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera que es necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? Bueno, eso lo habíamos dicho. Es también muy, muy contundente este resultado. Y hoy Claudia Sheinbaum destacó en la conferencia de prensa en su casa de transición que ella ganó la elección con el 59% y destacó que más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Es decir, hay más gente de la que votó por ella que está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Eso es muy contundente. O sea, más de la gente que votó por ella, que de por sí es un montón de gente la que votó por ella, números históricos, más de la gente que votó por ella pide una reforma al Poder Judicial. O sea, es mandato. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum justamente al referirse al resultado de estas tres encuestas. Aquí están los resultados. Adelante. Entonces, la primera pregunta fue ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial? Antes de que yo se lo mencionara, soy el encuestador, ¿usted estaba enterado de esto? Entonces, en la encuesta de las eras el 51% está enterado, el 49% no, en la de ENCOL el 45% estaba enterado, el 54% no, y en la comisión de encuestas 48% sí, y 51% no estaba enterado. Adelante. ¿Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras, la metodología fue decidida entre ellos, todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, en la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%, la mayoría 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de ENCOL, y en la comisión de encuestas 40%, pocos, 26%, 31% y 34%, y ningún ministro magistrado, tan solo 5% en el de las heras, en ENCOL 4% y en la comisión de encuestas 2%, y no sabe, no contestó, 11, 4 y 9%. En la que sigue. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción por elección del Pueblo de México, la segunda por la Cámara de Senadores, y la tercera no sabe, no contestó. Por elección del Pueblo de México, 68%, 75% y 75%, por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18%, no sabe, no contestó, 7%, 4%, 7%. Adelante. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del Pueblo de México, 68%, 73%, 75%, por el Poder Judicial de la Federación, 24, 23 y 19%, no sabe, no contestó, 8, 4 y 6%. Adelante. Reforma al Poder Judicial, encuestas nacionales, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna faga alta o en actos de corrupción? 87%, 85, 89%. En desacuerdo, 9, 8 y 7%. Adelante. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial, 77%, 83% y 81%, dependiendo de la encuesta, contestó que sí y 14, 13 y 12% contestó que no. Pues ese es el resultado y están el número de entrevistas efectivas. ¿Qué considero yo relevante? Ya que cada quien haga su análisis de los resultados. ¿Son más personas o el porcentaje de personas que está de acuerdo? Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Pues es que es contundente. Es un... Es... Yo creo, Álvaro, que es la derrota de Norma Piña. Contundente derrota. Esta... Yo la atribuyo a... A directamente a ella. Es una derrota muy personal de Norma Piña. Ahí no hay vuelta de hoja porque... El presidente le intentó por las buenas estando a Arturo Saldívar. Ella llega, Álvaro, y entonces plantea una respuesta a la presidencia de la República inspirada en Claudio X. González, en el jefe Diego y en todos esos núcleos con los que ella se siente muy a gusto. Y yo creo que lo que estamos viendo, la votación, los números que arrojan estas tres mediciones es una derrota contundente contra ella, contra Norma Piña. Yo creo que es más hondo el problema, Alejandro, porque en efecto, Norma Piña se asumió como... No solamente ella un personaje político, sino que hizo del Poder Judicial pues un ente político y en ese sentido, por supuesto que en las fechas recientes, particularmente de un año y medio para acá, ese ha sido el sello del Poder Judicial de la Federación. Pero yo digo que es un asunto más profundo porque el Poder Judicial desde hace muchos años pues es visto como un poder injusto al que solamente se puede acceder en la medida que tú tienes dinero para contratar a un abogado y sobre todo las decisiones que ha tomado no solamente en este gobierno, Alejandro. No, no, no. Ha sido... han tomado decisiones antipopulares, contrarias a la mayoría de los mexicanos. Ni siquiera me metería yo a lo que resolvió, por ejemplo, cuando por las vías jurídicas se impugnó la reforma a la privatización del petróleo. Y ya antes las reformas que sean las impugnaciones que se han hecho en materia por ejemplo de cobros sobre intereses el famoso anatocismo. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. O todos los recursos que se han presentado en contra de poderosos. No pasa nada. y la imagen es desde hace años que es un poder judicial al servicio de los ricos, al servicio de las élites, al servicio de los poderosos, al servicio de los traficantes de influencias. Bueno, alguna vez te dije, Alejandro, que en el 2018 que yo entrevisté a Diego Fernández de Ceballos y en un momento me dice, oye, tenemos que hablar también del poder judicial que está podrido. Si tú te acuerdas, también hablamos, Alejandro, con Germán Martínez y en aquella ocasión, en aquella entrevista, Germán Martínez Cázares dijo, hay que terminar con la escuelita de Diego Fernández de Ceballos en el poder judicial. Si queremos realmente cambiar México, tiene que haber un cambio en el poder judicial. Y claro que la digamos claro que la mala fama del poder judicial se acrecentó por conductas como el caso de la guardería ABC que se dejó en la impunidad a personajes directamente involucrados en ese caso de negligencia. Se tomaron otras determinaciones más recientes ya en el gobierno del presidente López Obrador reformas legislativas que por formulismos fueron echadas para atrás. Entonces el poder judicial es un poder que lamentablemente no ha servido a los mexicanos o la impresión que los mexicanos tienen de ese poder es de un poder que sirve solamente a los poderosos no a las a los mexicanos de a pie. Pero ese es el diagnóstico sobre el poder judicial. O sea y ahí podríamos estar de acuerdo incluso podría estar de acuerdo por eso le salen tan altos los números porque incluso los que no votaron por Claudia Sheinbaum salen ahora pidiendo si una reforma al poder judicial incluso los que no votaron por Claudia Sheinbaum los que votaron por Xochitl por Álvarez Maynes esos votantes también piden una reforma al poder judicial ¿por qué? porque el diagnóstico es ese o sea el diagnóstico es clarísimo o sea el poder judicial yo pienso en el poder judicial y digo que Dios me libre de tener que pasar por esos pasillos por tener que sentarme frente a un juez o un magistrado que me libre siempre de eso no quiero ni saber qué es eso porque mi idea personal no es de la justicia sino de que voy a ir a enfrentarme a la corrupción o sea es el rostro más claro de la corrupción en México yo creo que ahí está ese es el diagnóstico nada más que tenías opciones para transitar la reforma y la reforma se cancela con la llegada de Norma Piña y ella representa se convierte en la representación en el rostro de la resistencia del Poder Judicial a la reforma diagnóstico está o sea yo creo que con los números que hay ahí es clarísimo que no hay mexicano o sea algún mexicano por ahí dos de cada diez mexicanos consideran o no se meten o consideran que bueno pues que está bien el Poder Judicial pero hay ocho de diez mexicanos que dicen no reforma ya vámonos porque el diagnóstico es muy contundente ahora quien carga quien se convierte en la defensa del estatus quo del Poder Judicial Norma Piña o sea porque hasta que Norma Piña llega con Arturo Saldívar había una claridad de que se podía transitar hacia algo yo creo que le faltó tiempo le faltó fuerza contundencia porque es un poder es el estatus quo o sea que nada se mueve por voluntad propia es la representación máxima del elefante reumático como le llama el mismo presidente López Obrador pero quien dice a ver ya llegué aquí ahora vamos a poner aquí esto nada de que nada Norma Piña o sea porque es ella es el rostro su presidencia representa por eso yo digo que es el fracaso si tú quieres ponerle rostro a esos números la consecuencia es Norma Piña Norma Piña pierde de manera contundente su posición pierde frente a una abrumadora mayoría de mexicanos yo todavía veo en Twitter alegatos y alegatos de gente que es muy incongruente porque en efecto hace muy poco tiempo los que decían no 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 es que si está muy canijo fíjate la frase de Martínez Cázares de Germán Martínez Cázares en su momento tú y yo lo entrevistamos Álvaro en octubre del 2019 octubre del 2019 fíjate la frase con lo que debemos acabar en la cuarta transformación si de veras queremos igualar al país es acabar con esa escuela de Diego Fernández de Ceballos que ayudaba a jueces para que después le ayudaran los jueces con sus asuntos particulares ¿qué significa eso? puro tráfico de influencias tráfico de influencias o sea ahora es su compañero de partido me gustaría mucho que repitieran no lo va a hacer obviamente esta gente es muy desvergonzada hipócrita y acomodaticia como Germán Martínez Cázares pero ese es el diagnóstico Álvaro ahí no hay duda sí o sea por eso podrido hasta uno escucha los argumentos de quienes están en el poder judicial y hay varios niveles están los que digamos han hecho una carrera judicial que lo han hecho por méritos pero están las élites que están enquistadas ahí y que a pesar de que si hubo una un combate al nepotismo son mafias muy enquistadas ahí familias que ahí siguen porque ahí estuvieron los abuelos los padres bueno y claro si es muy importante la la profesionalización de quienes imparten justicia de magistrados jueces que tienen que estudiar sí pero uno ve por ejemplo de otros niveles bien acomodados a los negocios y compadrito pues es que échame la mano a mí ahora a ti entre juzgadores y y una cosa que también ha resultado muy ofensiva es cómo la suprema corte no respeta la constitución en los ingresos a no porque cómo vamos a a ganar algo diferentes para eso somos poder oye lo que plantea el presidente es muy interesante yo espero que funcione muy bien la elección de jueces de los juzgadores en general porque imagínate tú Álvaro un aspirante a ser ministro que llegue y diga miren yo voté a favor de de que se juzgara a los de la guardería ABC o voté en contra y aquí está yo el voté y estos son mis argumentos porque así están las votaciones entonces tienes que argumentar presentar tu currículum yo fíjate lo que dice Germán Martínez Cázares en esa entrevista en su momento porque porque es importante citar a Germán Martínez Cázares yo diría por dos cuestiones una porque él mismo es un litigante es un arroja es abogado de los exos de la élite y dos porque en ese momento cuando le hicimos la entrevista él estaba dentro de la 4T antes de que traicionara todo y mandara todo el carajo y se fuera con ahora ya ni contesta el teléfono si ahora ya no contesta ni el teléfono claro pues debe darle mucha vergüenza ni le marques debe andar con la cola entre las patas pero él dice porque lo entrevistamos a propósito de la salida de Medina Mora de Eduardo Medina Mora de ministro Medina Mora es correcto y luego él dice bueno yo no lo acuso ni lo incrimino porque etcétera se excusa de no querer hablar sobre Medina Mora en particular pero dice pero hay un pendiente grande de reformar el poder judicial hay un pendiente grande de corrupción en el poder judicial ahí hay nepotismo hay ascripciones es decir permanencia y movimiento de jueces o contentillo de litigantes y eso debe acabar esa escuela de Diego Fernández de Ceballos debe acabar se necesita una gran sacudida al poder judicial la mayoría de los jueces federales son buenos y hay carrera judicial incipiente a cuidar pero también le han metido la mano a mover jueces etcétera a ver ¿hay jueces buenos? bueno es muy probable que sí y hoy mismo el presidente López Obrador dice imagínense ustedes participen jueces ministros magistrados participen en la reforma entren ustedes defiendan su posición y digan pueden ganar me quiero reelegir y puede ser que la mayoría diga órale si agarro y veo el currículum digo este hombre es este tal 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 órale pues va hoy justamente el presidente López Obrador habla de los que van a inscribirse no se va a inscribir cualquiera es decir si el ciudadano Alejandro Páez quiere ser ministro de la corte pues primero que estudia derecho ese es un requisito entre otros que debe haber por supuesto escuchamos al presidente hoy por la mañana refiriéndose a este asunto que es digamos el punto fundamental de su agenda después de las elecciones creo que hace falta la reforma al poder judicial de eso no tengo la menor duda es cuestión de ponerse de acuerdo en hasta dónde se va a llegar qué es lo más conveniente yo sostengo por ejemplo que va a ayudar mucho la elección la pura elección se corren riesgos como en todo por eso no quieren tanta democracia algunos algunos entonces lo del poder judicial en esencia es eso una minoría quiere seguir teniendo el poder judicial como instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios entonces ojalá los abogados y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción que haya un auténtico estado de derecho y también que no se excusen en que se va a apoderar del crimen del poder judicial la delincuencia organizada no dicen la delincuencia del cuello blanco porque pues son las dos las que tienen tomada a la corte y tomado a todo el poder judicial secuestrado bueno que hay riesgos en las elecciones siempre han habido riesgos pero se equivoca menos la gente no tenerle miedo al pueblo confiar en el pueblo y también esto se necesitan especialistas van a haber especialistas porque los requisitos pues tienen que ser abogados y si tienen maestría mejor o doctorado sí nada más que el pueblo va a elegirlos y que todos participen y que la gente se entere yo no podría dar límites o sea claro en uso de dinero participación de instituciones eso tiene que estar controlado pero que la participación sea amplia y si hace falta más difusión que se lleve tiempo que se conozca todos los candidatos y si hacen falta más candidatos que participen más candidatos pero que los elija el pueblo y lo otro también que los que están de jueces que los que están de ministros de magistrados y de ministros puedan participar se van a sentir muy orgullosos yo estuve y fui ratificado o sea me sometí al escordinio público y el pueblo por mi trabajo por mi rectitud por mi honestidad me eligió que me 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 Gracias por ver el video.